Estamos aquí compartiendo para ti, vamos a hacer esta oración del amado Arcángel Jofiel, que es el mensajero de Dios, comencemos entonces con esta, oración al Arcángel Jofiel. Amadísimo Arcángel Jofiel, y tus legiones de la iluminación y la sabiduría, envuélveme en tus rayos, iluminadores para que yo sea capaz, de dominarme. Enseñame a exteriorizar las ideas divinas, que me vienen de Dios, a la forma. Os doy las gracias. Amén. Gracias, gracias, gracias. Así sea Amén. Te invitamos que nos visites en CentroAtenEspiritual.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos vídeos que estaremos realizando, gracias, un fuerte abrazo lleno de luz. Bendiciones para todos. Hasta pronto.